Tal vez Porque soy muy loca Que digan lo que les provoque Pero a cada kilómetro se te nota Que te tiene enamorado la loca Porque así como yo no existe otra Cuando miras mis labios te provocan Tanto que se te hace agua la boca En tu mente solo se deja loca Y es que digan lo que quieran no me importa Si cuando miras mis labios te provocan Tanto que se te hace agua la boca Ay, solo tú y yo sabemos ¡Gracias por ver!